A que vienes hoy, anda y vete ya con tus mentiras a otro lado Ahora que la herida que me hiciste ha sanado, no regreses a buscar lo que has dejado Y no fue tu adiós, que pasé mi noche sin dormir por extrañarte Preguntándome si yo había sido el culpable Fui tan ciega al no ver que no me amaste Pero vuelves hoy, implorando por favor que te perdone Y rogándome que olvide tus errores Ya es muy tarde, tengo nuevas ilusiones A que vienes ya, si juraste no volver nunca a mi lado Porque otro mejor que yo habías encontrado Al marcharte, otro amor me ha consolado Como ves, ya no te amo Pero fue tu adiós, que pasé mi noche sin dormir por extrañarte Preguntándome si yo había sido el culpable Fui tan ciego al no ver que no me amaste Pero vuelves hoy, implorando por favor que te perdone Y rogándome que olvide tus errores Ya es muy tarde, tengo nuevas ilusiones A que vienes ya, si juraste no volver nunca a mi lado Porque otro mejor que yo habías encontrado Al marcharte, otro amor me ha consolado Como ves, ya no te amo Como ves, ya no te amo